hola amigos el día de hoy vamos a preparar canoas de berenjenas deliciosa con pollo y queso excelente y lo primero que tenemos que hacer es cortar la berenjena hacia todo lo largo la mitad sacarle la masa de esta manera fíjese usted de ahí un cuchillo pequeño utilicen es mucho mejor y así pueden sacarse ayúdense como ustedes quieran pero tenemos que dejar la canoa así ahuecada piense esto y entonces con la masa la llevamos a agua con sal y vinagre para sacar la mancha y también para que se le salga toda la semilla y lo tenemos todo ya y mientras tanto entonces 10 minutos que pasen vamos a preparar el pollo pechuga de pollo cortamos así finamente fíjense ahí qué chévere qué rápido cómo se hace todo y vamos entonces a trabajar la berenjena primero sacamos las canoas que están huecas para entonces meterlas al horno por unos 10 minutos para que se cocine un poquito y entonces durante ese tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la semilla y a secar entonces la masa de la berenjena fíjense ahí qué bien y esto es lo que queda así y entonces vamos a cortarla a juntarla con el pollo así como están viendo ahí fíjense qué bien y entonces es cuando ahí está todo ya haciendo ahí y entonces vamos a cocinarla un poquito de aceite de oliva un poquito también de azúcar para darle color y aquí tenemos la berenjena y también el pollo y vamos a cocinarla por unos 10 minutos junto todo se va a cocinar perfectamente y con esto entonces que vamos a rellenar entonces a preparar las canoas fíjense ahí qué bien todo se va a cocinar así rápido muevan un poquito siempre y entonces vamos a comenzar a condimentarla ya con sal ahí está un poquito de sal lo mucho solo un poquitito y por aquí tenemos también fíjense ahí aquí tenemos ajo cebolla pimiento y cilantro que se lo vamos entonces a poner para condimentarla y sazonar todo esto chévere ahí miren qué bien y entonces vamos a poner el cilantro ahora ya después de unos tres minutos de cocinar todo fin se ahí ahí está el cilantro pueden utilizar perejil en un poquito menos y vamos a poner un poquito de agua para que ya se unan todos los sabores dejarlo cocinar por unos cinco minutos más y ahí míralo ahí que bien se ve ahí ya todo está cocinado y lo que vamos a hacer ahí a arreglar las canoas un poco de queso en el fondo primero eso es opcional usted quiere también puede utilizar el queso que usted quiera el que le guste usted y va a ser excelente cualquier ingrediente que no le guste bueno no lo pongan por haga su canoa como usted quiera ese es el método la forma de hacerla y un plato que sale bien atractivo 350 en el horno por unos 20 minutos para gratinar y terminado de cocinar y después de 20 minutos sacamos la canoa y entonces la vamos a disfrutar porque miren que bien se ve que chévere que les parece excelente esto está delicioso excelente ya yo el aplicado he comido porque a mí me encanta estas canoas y también pueden sustituir el pollo y ponerle la carne también ustedes quieran siempre bien picadita para que se cocine junto con la berenjena excelente aquí tenemos esto la puede utilizar como una entradita para un buen almuerzo